Eso inicia en el 2008, cuando el alcalde Juan Carlos Navarro pretende correr para las elecciones primarias del PRD como aspirante a la presidencia de la República. Venía una licitación de los camiones de aseo y a través de Contraloría se la pararon por meses, creando una crisis sanitaria ficticia. Tanto así que Juan Carlos Navarro cuando compra los camiones y el traslado demoraba tanto para poder traerlos a Panamá, se los tuvo que traer por carretera para que la crisis no explotara. Y en ese tiempo hicimos esfuerzo, los representantes que estábamos en el 2008, aquí, y hay varios, y tuvimos que alquilar equipo para que la crisis no fuera peor. Y eso nos llevó a que el gobierno de turno, que era nuestro gobierno, porque yo soy PRD, le quitara a los representantes 80 becas que le daban para personas de escasos recursos, para niños de escasos recursos que tenían buenas notas. Y pensábamos que eso había terminado ya cuando llegó el gobierno de Ricardo Martinelli y el alcalde Bosco Bayarino. Y fue peor. Me mandaron aquí a Jimmy y a mi papá Dimitro, porque se dieron cuenta que la basura parecía que era un gran negocio, y le quitaron aseo al municipio de Panamá para trasladarlo a lo que hoy es autoridad de aseo al gobierno. Y pudimos hablar con Bosco para decirle que nosotros lo apoyamos, no a él, sino a la ciudad, porque la ciudad se estaba llenando de basura, porque también crearon esa crisis, también le pararon la licitación a Bosco de los camiones. Y pudimos alquilar equipo nuevamente, y el alcalde nos trasladó fondos a las juntas comunales, y nosotros alquilamos equipo y pudimos disminuir la crisis que había. Y eso llevó al gobierno anterior a perseguir a varios concejales, incluyéndome a mí, y nos llevaron incluso a instancias judiciales, que salimos airosos porque era totalmente una locura lo que querían señalarnos, pero eso nos llevó hasta tener que subir y bajar escaleras por tratar de hacer el trabajo que no nos correspondía, pero tratar de ayudar a que no hubiera una crisis sanitaria en la ciudad capital. Ahora, hemos tratado de conversar con el licenciado Guardia, en lo personal yo he podido hacer un programa con la autoridad de aseo de limpieza en el corregimiento, uno en cuatro años, sin embargo, no es suficiente. Y lo que quise, al iniciar, intentar decir, es que nosotros estamos en la disposición de apoyar, como siempre lo hemos hecho, independientemente del gobierno que sea, a la autoridad de aseo para la recolección. Que no se nos vea que si somos gobierno, si somos oposición, o estamos en una facción a favor o en contra del gobernante de turno, no se diga que no queremos solucionar el tema de aseo. Siempre lo hemos hecho, al menos desde que yo estoy aquí, yo creo que todos los González tienen la intención, gobierno y oposición, de resolver el problema, porque es nuestro problema, porque también sufren nuestros vecinos, nuestras amistades, nuestra familia y además la gente que votó y los que no votó por nosotros. Entonces, el mensaje que le doy, Ministro, es que tratemos, todavía estamos a tiempo de poder llegar a un gran acuerdo donde se involucre a la autoridad de aseo, al municipio, a los concejales, para tratar de que, mire, Ministro, el otro año viene la Jornada Mundial de la Juventud y si ahora estamos así, ¿cómo será cuando vengan esos cientos de miles de extranjeros que al final todo va a radicar prácticamente aquí en la ciudad de Panamá? Entonces, si estamos así ahora, ¿cómo estaremos el otro año? Entonces, tenemos que organizarnos todos, todas las instituciones, salud, municipio, aseo y todas las que tengan que ver con el tema de la Jornada Mundial de la Juventud, que son todas, porque el tema de la sanidad va a ser muy importante para el otro año y nosotros no queremos ni que el gobierno quede mal, porque no queda mal el gobierno, queda mal Panamá. Entonces, Ministro, ese es el mensaje que yo le quiero dar, estamos en la plena disposición de poder reunirnos con el director de aseo o con las personas que haya que reunirse para solucionar este problema y también ver qué es lo que vamos a hacer para el otro año, que es la Jornada Mundial de la Juventud, donde se calcula que más de un millón de personas van a venir del extranjero. Gracias, Presidente.